¿Madison está preocupada porque sabe que será la siguiente eliminada? Pues bien, en esta ocasión como estamos viendo aquí en pantalla, pues sí, Madison está súper preocupada porque piensa, sabe, emite una poca de disilusión al respecto de su nominación y de cómo está. O sea, ya es la sexta vez, o sea, ya también sientes nervios de que vas a llegar a la final y que digas, ay, la neta, ya no me quieren, o sea, sí salí cinco veces del Zoom, pero al final de cuentas la presión aumenta. O sea, imagínate salir una cesta y que de todas formas va a salir, obviamente Madison va a salir, es finalista, su boleto ya está aseguradísimo, pero desde hace semanas. Y que de todas formas sientas esa presión, sí es feo, sí es brutal. Imagínense, si los que no están nominados sienten esa presión como Raúl, imagínense Madison, o sea, salir de ese Zoom y ya tener pautas de ser campeona, es que sí está interesante, es que si no se dan cuenta es la misma fórmula a cada casa. La que entra al Zoom y regresa, ya, ya. Por ejemplo, Ivonne fue la última líder, creo, y fue la finalista, pero pasó al Zoom cinco o seis veces. O sea, no bien que no sean tan exagerados, no fue ocho veces al Zoom, o sea, no le daban ni siquiera las semanas para ir tantas veces al Zoom, porque fue cuatro veces líder o tres veces líder. ¿Y cómo iba a ir ocho veces al Zoom si fue cuatro veces líder con la del finalista? Porque tenía inmunidad, es lo mismo. Y al final de cuentas eso pasó. Pero tenemos que ver qué está pasando aquí, chicos. ¿Ustedes qué opinan de esta preocupación? Suscríbete, comparte, dale, dale. Nos vemos, chao, chao.